Soy una lucha sin causa Soy el idiota de antes El que solía cantarte Soy como un bar sin alcohol Como el río sin invierno Como cuando se acabó Ser lo que venía siendo Soy el puño, soy la voz De la gente sin banderas Soy letra de la canción Que sonaba en tu cabeza Quisiera ser pájaro para poder volar Ser un sábado pa' poder trasno Ser a tu lado un piano Y que me pudieses tocar Quisiera ser verano Durante todo el año libertad Quisiera ser camino para poderte encontrar El recorrido de una lágrima Que morirá en tu boca Un recorrido que no conozco al final Quisiera ser mar para que mis olas rompan con tu hogar Quisiera ser luz y esperar entre tu oscuridad Ser dinero y poderme compartir con las demás La vacuna queda limpia Cualquier enfermedad Ser comida para que no fuese una necesidad Quisiera ser pasado para poderlo cambiar Lo peso que nunca me atreve a dar Quisiera ser más La vacuna queda que no escriba Una botella vacía Los ojos que te miran Que terminan por llorar Soy como un bar Sin alcohol Como el frío Sin invierno Como cuando se acabó Ser lo que venía siendo Soy el puño Soy el puño Soy la voz De la gente sin bandera Soy letra de la canción Que sonaba en tu cabeza Soy todo lo que no quiero Soy mucho más que un poco de dinero Soy como cuando estoy solo Y solo soy lo que siento Me llevo en la moralidad Dame un fiesta en la verdad Soy todo recomendable Y casi siempre un cobarde Soy mis mentiras Soy mi verdad Mi luz de vida Y mi oscuridad Soy melodía Y no puedo sonar Seré tu noche Y tu copa de más Seré la vida Que ayer siempre fue Cuando dijiste que no volverás Y me volviste alejado otra vez Y no dejéme volver hacia atrás Yo soy la letra Que se escribe y se improvisa La gente que desquicia Lo que no puede más Soy del paso Una copa Un compazo La ropa Que dejó la chica Que suda un abrazo Soy la gente que improvisa Que escribe otra vez Una vez más aquí En Franco Lindres Soy un pueblo Una ciudad Un campo Un baile La droga que tomas Para que te desmaye Soy la guitarra El piano La orquesta Soy la verdad La mentira La mentira Yo soy cantamea El mundo entero Sé lo que puedes comprar En las tiendas Pero no con tu dinero Soy una despedida También si quieres Puedo ser tu bienvenida Soy un día La noche La noche La noche La tarde Un cobarde El valiente Que te mira En los ojos De frente Soy el fútbol También el baloncesto La gente que está en el parque Y te dice por supuesto Que bajo de mi casa Mi terraza Sobre ese mensaje Por whatsapp A las 3 de la mañana Soy Pablito Yo soy Julián Yo soy Chema Que me está grabando Yo también soy Black Soy la gente Que me quiere De Youtube Saluditos chavales Compártelo Gigi Oh oh Muchas gracias por venir Opa me pasó Luego ya en la descripción A seguirnos todos en Twitter Y eso ¿Vale? Venga un abrazo